Hola amigos y suscriptores de YouTube, en este video les enseñaré a elaborar esta bonita cajita para dulces o para alguna otra cosa que a ustedes les guste. Bien, vamos a ver cómo se realiza. Lo que necesitaremos será un cuadrado de papel, recuerden que el tamaño y el color ustedes lo eligen. Primeramente doblaremos por la mitad, de esta forma, desdoblamos y doblaremos por la mitad en la otra dirección. Desdoblamos y llevaremos las cuatro puntas al centro. Bien, volteamos nuestra figura y llevaremos esta punta a la punta superior. De esta forma. Y nuevamente doblaremos por la mitad hasta obtener este pequeño triángulo. Bien, tomaremos este lado y lo que haremos es abrirlo. De esta forma. Volteamos nuestra figura y haremos lo mismo con esta punta. La abriremos. Bien, hasta obtener esta figura. Bien, tomaremos nuestra figura y le daremos vuelta por donde se encuentran todas las puntas, llevando esta punta a la parte superior. Presionamos y lo que haremos es sacar el doblez. De esta forma. Y llevarla a la parte superior. De esta manera. Volteamos nuestra figura y haremos exactamente lo mismo, llevando esta punta a la parte superior y sacando el doblez. De esta forma. Bien, a continuación lo que haremos es pasar un lado hacia el lado derecho, de esta forma, para obtener esta línea en el centro. Volteamos y lo que haremos es pasar igual un lado al lado derecho, para obtener esta línea. Y a continuación llevaremos los dos lados al centro. De esta forma. Volteamos nuestra figura y haremos lo mismo. Bien, tomaremos las puntas inferiores y las doblaremos hacia arriba. De esta forma. Volteamos y haremos lo mismo con esta punta. Y finalmente abriremos, introduciendo nuestro dedo, empujando los pequeños dobleces que hay por la parte interior. De esta forma. Y finalmente hemos terminado nuestra cajita de origami. Bueno amigos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, comentar y darle like. Nos vemos hasta la próxima. Bye.